La secretaria de Salud de Cartago confirmó que en una familia de la Comuna 6 sí hay dos casos positivos de COVID-19 y que es posible que más personas del mismo núcleo familiar también estén contagiadas. La aclaración obedece a la serie de comentarios que se han hecho en las redes sociales sobre el caso, donde la mamá de los dos menores positivos y otras personas han denunciado que es falso que hayan casos de contagio y que lo que están haciendo es estigmatizarlos sin tener pruebas. Nosotros en el caso que nos ocupa le hemos hecho un seguimiento desde el comienzo, previamente habíamos tenido reunión con personería, secretaría de gobierno, policía, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque el tema de los menores nos preocupa, nos preocupa porque desafortunadamente su progenitora no ha sido una muy buena informadora ni muy buena colaboradora cuando diariamente la secretaría se comunica con ella. Ella ha expresado de que la segunda muestra a uno de los menores no se la va a dejar realizar, entonces la función de nosotros es hacer el seguimiento de que efectivamente las segundas muestras se realicen y en el caso que la segunda muestra llegara a salir positiva, tenemos que seguir con la tercera o con las muestras que haya que hacer, hasta que nosotros podamos certificar que los pacientes están recuperados. Dijo que en Cartago en total se han presentado 19 casos positivos de los cuales están activos 4 y que este es el único caso en el que la familia no ha querido cooperar en la atención de los infectados. Con la única persona con la que hemos tenido el inconveniente ha sido con la madre de estos dos menores, con la única visita que hemos realizado ha sido esta visita, ¿por qué? Como se los decía anteriormente por una queja ciudadana y segundo porque como se los digo el interés general prima sobre el particular. Tanto en este caso como en los demás, las visitas del personal de la Secretaría se han hecho de acuerdo con los protocolos establecidos por el Ministerio de la Salud. Reitero, hemos hecho todos los trámites y todos los procedimientos amparados en la normatividad, acompañados con el Ministerio Público, porque cuando se hizo la visita la semana inmediatamente anterior, fuimos con todos los protocolos y con todos los requisitos que nos exige la ley. La Secretaría seguirá atendiendo este caso de acuerdo con lo establecido por las autoridades de la salud a nivel nacional, con el único objetivo de cuidar la salud de ellos y la de las demás personas del entorno. En el caso particular de la señora y los niños, pues a ella se le han realizado todos los seguimientos diarios, tenemos las llamadas telefónicas, tenemos las capturas de pantalla de las llamadas, también se le ha hecho seguimiento psicológico, en caso de requerir médico, también se le reporta a la IPS de ella, ya solicitó una vez un seguimiento médico, se le hizo una teleconsulta. La verdad no solamente para ella, todos los casos son tratados de igual forma, no estamos estigmatizando a nadie, ni queremos contagiarla como ella dice, sino que lo que queremos es prevenir que la enfermedad se propague, el virus se propague, y ya le explicamos a ella que no solamente es el bien de ella, sino el bien de todos, porque esto es algo de salud pública. Desde la Secretaría de Salud, en el caso de la señora con los niños, se le ha brindado el acompañamiento y el apoyo psicológico con el fin de garantizar y fortalecer su salud mental y el de su núcleo familiar, nunca con el fin de estigmatizar. Finalmente, la titular de la salud hizo un llamado a la comunidad para que colabore en la atención de los pacientes y para que no se estigmatice a quienes resulten contagiados. Esto no es para estigmatizar a nadie, porque muchos de nosotros, de los que estamos acá o los que nos están viendo, podemos más adelante decir que vamos a ser COVID positivo, pero es el llamado a la comunidad, no estigmaticemos a las personas que tienen de pronto el virus. Lo más importante es que las personas que son positivas o que son los cuidadores o los progenitores de menores de edad con COVID positivo, cumplan las medidas del aislamiento y del cuidado que se debe tener y que atiendan de parte de la Secretaría de Salud el apoyo tanto en salud como psicológico que se les ha de dar.